Y bueno tal gente, ¿Cómo le va? Aquí estamos ya nuevamente en un vídeo donde hoy haremos una nueva misión más de esta semana ¿Y cuál es la misión? Es utilizar un tarro luminescente en el pozo de la pizza Para eso pues lo que voy a recomendar es venir primero a esta ubicación de aquí justamente al lado del pozo de la pizza Al lado izquierdo, para que aquí obtengamos pues las tan ansiedad luciérnagas que bueno, obviamente las vamos a encerrar en un pozo Así que venimos por acá y obviamente vamos a encontrar aquí luciérnagas Solamente tenemos que buscar bien y nos aparecen Como pueden ver aquí, aquí están las luciérnagas, tenemos una luciérnagas, tenemos dos luciérnagas Y con esto ya bastaría, ahora solamente nos tocaría ir al pozo de pizza que se ubicaría a este lado Así que vamos allá Y listo, como ven aquí estamos ya en el pozo de pizza Lo que haremos pues es tirar, tal vez tirarle esto de aquí En el pozo de pizza O si no lo queremos será, pues usarlo aquí dentro como pueden ver aquí Y aquí lo usamos y lo podemos encontrar Solamente con eso bastaría para cumplir esta misión Ya saben, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir para más No huevos, y cha 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 cha